Text-to-speech audio articles made possible by the Quest Grant at Yavapa y College. Tuition-free industry recognized certificates for your career. Mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar y ballet folclorico del Río Grande presentan una celebración de la vida con música y bailes animados, hermosos vestuarios y un altar virtual para aquellos que hemos perdido. Eternamente, un homenaje al rico patrimonio cultural de México, combina la elegante danza tradicional con una narración vibrante que también rinde homenaje a los grandes cantantes mexicanos de antaño, como Vicente Fernández, Pedro Infante, Lucha Villa y más. Eternamente trasciende el mero espectáculo, es un portal al corazón de todos nosotros, donde cada giro y nota se convertirá en un tributo a la belleza del recuerdo. Únase a esta fiesta inolvidable, donde la tradición y el espectáculo convergen, y el espíritu del Día de los Muertos se celebra eternamente. ¿Quién sabe? La muerte misma podría hacer una aparición. Antes de la presentación de Eternamente, se invita a las familias a traer elementos para instalar altares familiares temporales en el jardín de esculturas adyacente al vestíbulo del PAC. Disponibilidad limitada. Evento gratuito, con inscripción previa requerida. Octubre 4, 2024. Las 7 p.m. Guión las 9 p.m. Mil Cienes Sheldon Street, Prescott, Arizona 86301. Los food trucks estarán disponibles de las 4 p.m. A las 7 p.m. Entradas desde 29 dólares, jóvenes 10 dólares. Paquetes flexibles disponibles. Consiga los mejores asientos a los mejores precios. Follow Señales on Facebook.